Hay una sombra en la pared, estoy calmado, veo una figura en el pasillo, estoy calmado, yo puedo sobrevivir solo, en mi strana la batería, veo un ser en ellos, estoy calmado, escucho sus pasiones acercándose, está todo bien, la adenalina se sube al cien, está todo bien, yo puedo sobrevivir solo, alejándose yo con mi encilla, escucho algo la ventilación, está todo. En el robot hay una alma, estoy calmado, me ven por la pantalla, estoy calmado, ellos me llevarán a la locura, 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 y me voy a golpearme. Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Están listos para faber y tu banda? ¿Quién es el nuevo guardián, doctor? No, no lo sé, pero no me cae bien, eh. Míralo como será el doctor de mierdo, era equipo de tener un juguete, un coberta que tembla como gallina. ¡Ey! Escucha, tenemos que investigar, se acercan poco a poco, estoy calmado, muestran su verdadera fuerza, estoy calmado, la moraleja que aprendí, no hacer casos a los periódicos, muestran su segundo episodio. continuing Vaya 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 Cinco noches con Freddy Freddy, 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 Freddy ¡Vaya! ¡Vaya!